mi gente hoy venimos vamos a preparar recetas y que hace mucho tiempo que nos preparamos una receta para el canal y se nos apetecía hacer algo dulce y fresquito yo estaba viseando de varios sitios de cómo lo preparaban y tal para más o menos tener una idea y vamos a preparar tarta de galletas lotus tarta de lotus por eso vamos a poner como lotus jajaja nos vamos a poner de muñeco de la marca los dos aquí como michelin mi gente dentro vídeo mi gente mira yo me acabo de recién duchado ahora mismo me voy a sacar los pelos y yo la receta se voy a dejar a labrar yo si eso va a todo más saco galleta guardo y que vamos a necesitar pues mira muy poquitos ingredientes nosotros más o menos si hemos calculado y lo vamos a hacer cantidades a nuestra manera vamos a usar tres botes de nata para cocinar que estos son de mercadona y cada uno tiene fue 500 mililitros si no me equivoco así 500 mililitros cada uno que sería un litro y medio vamos a utilizar margarina de esta que teníamos hay más o menos unos 40 50 gramos que derretiremos en el microondas para ir masacando las galletitas las galletitas los dos paquetitos que usaremos unas cuantas y algunas reservaremos también para decoración que está la que vamos a sacar esta bolita que la hemos visto que tiene muy buena pinta que tiene que estar riquísima que son bolitas de esto de cereal y chocolate que trae de chocolate blanco chocolate negro y chocolate con leche para decoración y para darle el sabor a lo que es la partita en la crema no tú de esta de la barata del mercadona a mi gente que usaremos por tarro porque para los tres botes yo creo que el tarro que contiene 400 gramos yo creo que está bien de todos modos nosotros vamos probando y le echaremos un poquito a poco y la varilla que nos parte banea y por supuesto tiene que tener la mano entrenada si no pues si tiene un robo de cocina que te pueda batir por ti mejor pero como aquí no tenemos a mano como de todo la vida está eso aquí en el recipiente que vamos a utilizar voy a echar los tres botecitos de nata ya tenemos los tres botes de nata echados ahí lo vamos a poner a fuego bajo bajito para que se vaya calentando poquito a poco nosotros no vamos a utilizar ni gelatina neutra ni cuajada ni nada de eso porque la nata está de mercadona me gusta mucho porque se cuaja no hace falta nosotros con un día si lo hacemos ahora lo vamos a dejar para mañana ya esto se cuaja perfectamente pero que si queréis utilizar ese tipo de latina para que cuaje antes porque cada uno utilice lo que quiera yo voy a machacar con el mazo la galleta aquí está la galleta y la voy a machacar a ver cómo sale si ve dándole ahí dura se machaca así como si fuera tu asin es que no tenemos batidora de esta de machacar esto entonces de a mano a mano así se machaca muy bien pues yo he visto muchas cosas de cocina ya esto ya está casi 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 machacado una mijita más y ya está quedando hoy 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 que buenas manos y una mano darle 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 y vamos a lo que vamos a hacer ahora vamos a calentar para derretir a la manteca en la margarina en el microondas que lo tenemos allí al lado muestra los román citó la margarina por aquí si mételo en el microondas que le vemos a los 40 o 50 gramos que como nos habíamos puesto es de todos modos si vemos que se necesita la gente si se necesita un poquito más pues haremos un poquito más pero por lo pronto así se va a quedar un poquito pero con un minuto si vamos a mirando y ahora le vamos a hallar la la margarina derretida vuelca lo que claro y ahora con la ayuda de un tenedor pues vamos mezclando o rebaño tomando que va a rebañar lo vamos mezclando todo muy bien que con esta cantidad está bien mi gente porque ahora cuando se mezcle todo 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 se queda bien se queda bien la macita ya una vez que esté mezclado vamos a mezclarlo todo en el recipiente que este recipiente ahora lo digo mi gente viaja un momentito esto y digo la cavidad de texto es de 2 litros 700 lo que es el molde este que también se puede hacer en varios moldes pero nosotros lo vamos en este en este grandecito ahora con la ayuda de una cuchara vamos ahí extendiendo bien bien la macita por bien por todos lados ya tengo toda la capita extendida y también porque la demás eso que sea finita que no sea muy muy gruesa y bien puesta mira cómo está quedando la nata si esto ya casi casi en el momento que vea yo que esté echando algunas burbujitas es cuando le vamos a salar la crema de lotus pero mientras tanto lo tengo a fuego bajito en él en el 4 lo tengo puesto porque si lo pongo muy fuerte lo que se va a hacer es quemar la nata la cinta a fuego bajito con un poquito de paciencia y con cariño se hace los dulces deliciosos mira qué cara mira mira esto ya está calentito está echando algunas burbujitas y lo que voy a hacer apartarlo un momentito del fuego para que no se me queme y vamos a ir echando los 400 gramos de crema lotus todo hay arcazo ahora está moviendo ya con la crema dentro y a fuego bajito vamos mezclando todos para que se integre mira mi gente ya al apagar fuego mira se queda súper 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 espesito que no la he hecho falta ni ni sale no nada de cuajada si veis que a lo mejor se queda por así un mousse como un seco se le añadiría se le puede añadir un poquito de leche pero yo no le voy a añadir yo hago así tal cual y esto ya después con el frío se cuaja muchísimo más mi gente así que voy a moverlo un poquito más donde que está riquísimo de lo tuvo como los helados de los dos ahora lo voy a usar todo en el recipiente con cuidadito de no quemar no o mi gente mira lo vamos a dejar enfriar un poquito esto y lo voy a tapar con un poquito de papel film y lo vamos a dejar de un día para otro ya mañana se termina de que es está la bolita de choco la decoración en los un poquito galletas lo primero para que ya se termine de lo que enfría porque estas tartas se comen en frío y ya se termine de cuajar del todo yo siempre me gusta hasta está igual que la tarta de queso así que necesita sin reposo eso de un día para otro que no me enteran y lo que sí que el reposo que es un día para otro en definitiva que me gusta dejarlo de un día para otro para que se quede mejor vamos a ver la panorámica que tiene aquí ya está rico riquísimo bueno no queda ahora con esto que todavía queda la decoración la parte final lo bonito lo bonito es mañana y ya os mostraremos resultados cortaremos un trocito para que lo veáis también por dentro y lo probaremos delante de vosotros mi gente ya estamos al día siguiente ya está súper cuaja 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 y ya las hemos decorado le hemos echado las pelotitas y algunas galletitas que reservamos de lotu la hemos partido por la mitad y las moño poniendo por toda la tarpita y ahora vamos a cortarla para que la veáis por dentro y la probaremos para el veredicto mira mi gente gente se queda súper bien una textura que no es voy a tocarlo con con esto mira súper cuaja y está y blandita está súper bien está en su punto tarta de kinder no no de lotus tarta de lotus y ahora para mí es lo mismo puede decir la gente kinder o lotus vamos a probarla sí con trocitos esto es que no tiene galletas esto es una fresquita 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 que bueno es que sabe totalmente a la galleta totalmente a la galleta esta y más quizás a la crema la crema esta pues está bien está bien que se haya el bote entero porque incluso para mi gusto yo les haría hasta un poquito más de crema de lo de la crema de bote pero vamos que está que está súper bueno martín tenéis que probarla hay que hacerle probarla que tú pero falta de comerla mejor dicho y está muy buena esto es una tentación esto te cae para atrás pues nada mi gente nosotros vamos a dejar más no no ahora vento es que estoy volviendo la prueba la vida tuve de listo venga pero eso se va a caer venga venga no venga a ti tuve de listo pues nada mi gente vamos a dejar este vídeo por aquí si os ha gustado la receta darle a like comparte suscríbete y le da la campanita manda un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo